Música Se disputó este domingo una fecha más del torneo de la Liga Empresarial de Fútbol Soccer de Tuxle Gutiérrez en la categoría de Primera División y entre los encuentros programados estuvo el del conjunto Pepsi Cola contra Real Atlético siendo el primer equipo quien se llevó los puntos por marcador de 5 goles a 4 El primer equipo dominó el cotejo desde el inicio, tanto que al minuto 5 Jesús Gómez inauguró el marcador con una anotación Transcurridos 10 minutos, su compañero Ricardo López dejó caer el segundo tanto luego de recibir un paso que supo aprovechar desde la media cancha Por su parte Real Atlético no se quedó atrás y con un buen juego colectivo recuperó el balón rápidamente y generó llegadas peligrosas al arco contrario, siendo Luis Gordillo el encargado de poner el 2 a 1 sin embargo Carlos Ruiz del conjunto azul volvió a ponerlos en desventaja con otro tanto Ya con el resultado de 3-1 Atlético no dejaría ir tan fácil los puntos, por lo que antes de irse al descanso José Ponce hizo la segunda anotación para su escuadra El segundo tiempo parecía favorecer al cuadro rojiblanco, pues luego de algunas jugadas Arisel Gordillo disparó hasta el fondo de la portería, dejando sin opciones de atajar al arquero de Pepsi igualando así los cartones 3-3 Ambos cuadros buscaban a toda costa el ansiado desempate y luego de algunos minutos transcurridos Víctor Jiménez colocó una anotación más para el Real A pocos minutos de finalizar el duelo, este equipo tenía ya en la bolsa el triunfo Sin embargo, cayeron dos anotaciones más por conducto de Ricardo López y Jesús Gómez Dándole así el triunfo a los de Pepsi por marcador de 5-4 Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Mari Carmen Vázquez La racha de juego sin perder en el soque terminó Pumas estudió bien a Chiapas y con un gol de Ismael Sosa en el primer tiempo y uno más de David Cabrera en el segundo Derrotaron 2 por 0 a los chiapanecos Teniendo ahora que concentrarse en las semifinales del torneo de Copa MX Pareciera que Pumas aprendió bien la lección de Copa y la derrota Ayudó a estudiar bien al equipo chiapaneco Porque desde los primeros minutos tapó las salidas del cuadro local Y con Ismael Sosa como su mejor hombre Causó las primeras de peligro Al minuto 13 Pumas aprovechó el primer error de la defensa Siendo Ismael Sosa el anotador en una jugada Donde el elemento felino entró de frente a la portería Y ante la duda del portero chiapaneco que no supo si salir o aguantar Llegó el primer gol que fue festejado por los jugadores Frente a la porra de Pumas que hizo el viaje desde la Ciudad de México Para la parte complementaria Chiapas estaba obligado a buscar el gol Y así seguir manteniendo el invicto Y en la primera jugada por el costado izquierdo Y tras el centro Vicente Buzo remató para el portero Saldívar Mandó a tiro de esquina Los chiapanecos intentaron por todos los medios buscar el empate Pero en lugar de eso se encontró primero con una expulsión merecida de William Paredes Y después un segundo gol ahora a cuenta de David Cabrera Haciendo enmudecer a los aficionados chiapanecos Que volvieron a ver perder a su equipo Tras un año de no hacerlo en casa Para Noticias del Momento de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes En el primer día de competencias de las luchas asociadas de la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2015 La representación chiapaneca consiguió medallas de oro, plata y bronce En el domo 1 del Centro Estatal de Alto Rendimiento Deportivo de Campeche En la rama varonil productiva resultó para los competidores estatales de la categoría infantil Al figurar en el medallero con el primer lugar y las medallas de oro logradas por Luis Octavio Escobedo Martínez En los 38 kilogramos Esli Jair Martínez Ordóñez en los 47 kilogramos Diego Onarcy Hernández en los 52 Así como las precias de plata ganada por Esaú Méndez Hidalgo en los 29 kilos Jair López Vázquez en los 41 kilos Eduardo Misael Sánchez Gómez en los 60 Isaac Espinosa Pérez en los 66 kilogramos En la categoría escolar la medalla de oro fue para Luis Alejandro Pérez López en los 47 kilogramos Y la plata para Oscar de la Cruz Escobedo en los 59 kilogramos En la categoría cadete la medalla de oro fue para Fausto Cabrera Monzón en los 46 kilogramos Y la plata para Cristian Romero Arias en los 63 kilogramos En la rama femenil la representación chiapaneca cumplió satisfactoriamente Cada uno con sus correspondientes actuaciones en las etapas eliminatorias Y obtuvieron una medalla de oro, 5 de plata y una de bronce Para Noticias del Momento de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate, Deportes George Kirwa y Marlin Ramírez Castillo Se agenciaron el primer lugar de su categoría en la carrera pedestre Ayudo Corriendo Desarrollada en el marco de la vía Tuxtla Recreativa la mañana de este domingo Que tuvo como salida y meta el Parque Bicentenario Con un tiempo de 12 minutos y 20 segundos El keniano fue el primero en concluir el recorrido de 5 kilómetros Trazado sobre la avenida central de Poniente a Oriente Con retorno en el Parque 5 de Mayo En tanto que la chiapaneca cruzó la meta luego de 15 minutos 49 segundos El segundo lugar de la rama varonil de la categoría libre Correspondió a Abraham Ruto Tras cronometrar 12 minutos 26 segundos Dejando el tercer puesto con 12 minutos y 33 segundos A su compatriota York Itonga En la rama femenil Ingrid Santos Barrios alcanzó el segundo sitio al hacer un tiempo de 16 minutos y 22 segundos Mientras que la ganadora del tercer lugar fue Angelina Cruz Con 17 minutos y 47 segundos Más de 300 atletas compitieron en este evento deportivo Que tuvo como propósito recaudar a través de las inscripciones de 150 pesos Recursos económicos para beneficiar a las asociaciones civiles Mujeres vamos contigo Fondo de conservación y el triunfo Cris Chiapas No más hambre Caminando contigo siempre Una mano una esperanza Manatíes del Grijalva Fundación Granito de Arena Y Cruz Roja Mexicana Para TVO Deportes de Cuarto Poder Informó Mari Carmen Vázquez titulado por Jnkoil